¿Qué tal amigos? Hoy es jueves, por lo tanto es día de Bravo y Nabo Y es que el Bravo y Nabo es cuando a mí me sale gay mismo Del Nabo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Bravo y Nabo Te puedes poner de fondo el Bravo y Nabo ya que no es un deleite visual Sino que es más bien un deleite auditivo O simplemente yo expresando mi opinión sobre diferentes materias Bravo y Nabo, Bravo, Bravo y Nabo Hoy os quiero hablar de algo muy particular que ha pasado esta semana Y es el retraso de Watch Dogs Se ha retrasado, pero esto que es bueno o es malo Vamos a intentar ver las dos partes y a ver cuál gana y cuál tiene razón Bien, quiero empezar por decirle a Ubisoft que qué putada, ¿no? Qué putada que nos quitéis de repente el Watch Dogs Que lo teníamos ya, lo veamos, estamos oliendo, estamos saboreando Habíamos visto ya la publi de dos meses son suficientes para visitar Los Santos Y para mí son suficientes y aparte no creo que tengan que ser juegos o uno u otro Puede ser perfectamente, los puedes compaginar Pero bueno, Ubisoft ha decidido que retrasan el juego para que dar una, según nota oficial Para dar una, vamos, una experiencia más óptima Una mejor experiencia, una experiencia inolvidable Porque realmente lo que no quieren hacer es competir con GTA Y hacen muy bien, hacen muy, muy bien Me parece un bravo en toda regla Y es que han dicho, coño, todo el mundo está con GTA Que si GTA V por aquí, por allá Que si GTA Online, patatín, patatán Muy bien, retrasamos nuestro juego Porque no va a lucir tanto En medio de toda la vorágine de GTA Y no porque vaya a ser mejor o peor juego No, todo lo contrario Sino que es una IP nueva Y es muy difícil colocar una IP nueva Mirad lo que le ha pasado a Dishonored Dishonored, el juego de Bethesda, es un juegazo impresionante Pero ¿qué pasa? Que no cayó en el momento apropiado No se le dio la publicidad suficiente Y cayó en un momento en el mercado En el que a lo mejor había, pues, sobre demanda de juegos Y había demasiados juegos ese mes Como para fijarse en un Dishonored Que es probablemente para mucha gente Es el GOTY de 2012 Era complicado encontrar, pues, el hueco para sacarlo Y no salió en el momento más apropiado En este caso, Watch Dogs Por lo que he podido jugar y por lo que he podido tocar Tiene pinta de ser uno de los juegos Impresionante Llevamos dos E3 hablando de él Y probablemente, bueno, no vamos a llegar al próximo E3 Pero casi Porque lo dicen para primavera Eso es abril, mayo y un poco de junio O sea que todavía tenemos mucho tiempo para que salga Pero bueno, no está tan mal, chicos No penséis yo O sea, es un nabo Por la parte en la cual, pues, digamos El juego se va a retrasar y no vamos a poderlo jugar Cuando estábamos esperando O uno de los juegos de salida de Playstation 4 Etcétera, etcétera Pero Playstation 4 y Xbox 360 Perdón, Xbox One, perdón Pero bueno, no pasa nada Porque esto que va a hacer Que salga en un momento mejor Que el juego esté más pulido Que puedan añadir más cosas Mejorar tanto gráficamente Como a nivel de jugabilidad A nivel de opciones online Para poder hacer, pues, una experiencia más óptima Y cuando ya seguramente estemos más cansados y más hartos de GTA Porque, diganme, o sea, seguiremos jugando probablemente a GTA 5 Durante los próximos 3, 4 años Probablemente así como partidas esporádicas O online de vez en cuando echarle una partidita y demás Pero ya estaremos un poquito hartos Entonces saldrá Watch Dogs y saldrá en un momento mejor Y así por lo menos tienen vía libre, por ejemplo, para Assassin's Creed O tienen vía libre para otros juegos que está preparando Ubisoft Para aquí a la salida de Playstation 4 Y con la salida de Playstation 4 Y Xbox One, valen vía, que parece que me la olvido, por favor Por eso digo que el nabo es, pues, también para Ubisoft Por retrasar el juego hasta primavera Pero también es bravo Porque lo han hecho muy bien Y es, como dijo David Martínez en un tuit el otro día Es el arte de la guerra O sea, no empieces una guerra que sabes que no vas a ganar Y ahí está, ahí lo tenéis O sea, tenéis claramente una batalla Que evidentemente era muy complicado Que Watch Dogs, por muy buen juego que fuese Aunque fuese probablemente O sea, aunque fuese el mejor juego de la historia Es muy probable que pasase desapercibido, entre comillas O sin pena ni gloria Teniendo como competencia a Grand Cephauto Que es una saga que lleva, pues, no sé si desde el 90 97, 97, 97 con nosotros Entonces, es muy difícil Después de, pues, 5, 6, 7, 7, 8 juegos que ha tenido GTA Uno de Watch Dogs, que tiene muy buena pinta Y que todo lo que queráis Pero, pero, joder, o sea, es GTA, ¿sabes? El Grand Cephauto O sea, su nombre pesa muchísimo Respecto a Watch Dogs Todo el mundo sabe lo que es un GTA Todo el mundo ha jugado algún GTA en su vida Sin embargo, Watch Dogs, para los que jugamos Nos suena, nos suena mucho Y es familiar y sabemos qué juego es Pero para la gente que no juega Es muchísimo más complicado Así que Ubisoft, enhorabuena por este bravo y nabo combinado Bravo y nabo, bravo, bravo y nabo Y hasta aquí, amigos, este bravo y nabo breve Espero que os haya gustado Que os lo hayáis puesto de fondo Pero lo más importante de la bravo y nabo Es vuestra opinión Y que dejéis vuestra opinión en los comentarios Es lo más importante de todo Porque así es como, pues, yo puedo entenderos más O podéis mostrarme vuestro punto de vista Y así intercambiamos opiniones Que eso es lo bonito de esto Crear un foro, un diálogo Que se genere un forito ahí abajo en los comentarios Y yo, como sabéis, comento mucho Respondo mucho Sobre todo las cosas interesantes que me pongáis Las polladas No respondo primero, el segundo No respondo nada Si es una pregunta o lo que sea Sabéis que siempre estoy ahí Y bueno, nada más, chicos Que esta noche estaremos en un showmatch de Black Ops 2 De acuerdo En dos equipos muy interesantes Redland Stacks, Abel y Rubiño Valencia Contra Shoki, Redland, Yago DeVos y Tony MC O sea, Myself A muerte en el Black Ops 2 Vais a decir Bueno, y jugando al Black Ops 2 es muy malo Lo soy Pero soy muy concienzudo Así que si queréis pasaros, chicos Tenéis el link en la descripción Al menos el link del canal Y ya, pues, estar adentos a Twitter y demás Porque yo publicaré En qué URL O sea, en qué va ¿Dónde será el directo? Madlita sea Y nada más, chicos Soy Tony Oksy Y me podéis seguir en Twitter y Facebook Y me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos Adiós Si, si tú quieres Te puedes suscribir No hay ninguna cosa Que me haga más feliz